Que reine el corazón de Jesús. El pecado es siempre algo aberrante, porque es el rechazo de Dios. Cuando el pecado tiene permiso, mediante las leyes de los hombres, de producirse, hay un gran problema que se genera. La sociedad camina hacia la muerte y hacia el infierno. Pero aunque esta sociedad camine hacia el infierno, también es cierto que tenemos un Dios misericordioso, que está esperando que todos sus hijos vuelvan a él. Un padre bueno que espera con los brazos abiertos. Pero eso no quita que el hombre de esta sociedad que no quiera esa misericordia y prefiera seguir en su pecado, viva cada vez más inundado del mismo y que éste cada vez esté más en tinieblas. Desde hace unos años hay una ola creciente de pecado, que me parece que crece cada vez a pasos más agigantados. Cuanto más peca la sociedad, más poder tiene el demonio y más los pecados son aberrantes. Es como que crece la magnitud del pecado, como si éste se desarrollara y cada vez la perversidad de los pecados fueran mayores. He leído noticias espeluznantes. Desde un hombre que vive como un perro y que vive comiendo y durmiendo como si fuera un perro. Va disfrazado de perro y le pide a su gobierno que le concedan un documento de identidad que diga que es un perro. Hasta un hombre de 57 años que tenía cuatro hijos y decidió de un día para el otro ser una niña de cuatro años. En esta sociedad que camina hacia la muerte, que deja que el pecado y las cosas más aberrantes estén amparadas por la ley, una sociedad que se encuentra en tinieblas y que no puede ver, está la oscuridad y en la oscuridad no hay luz. Cuando no hay luz, en una habitación, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que tienes que prender una luz porque si no corres el peligro de darte con una pared y hacerte daño. Pues eso es lo mismo que pasa con el pecado. Cuando uno está en el pecado y en las tinieblas y no puede ver la luz que es Cristo, ¿qué le pasa? Pues que se va dando contra la pared y cada vez se hace más daño y un daño en su alma. Una alma privada de luz es un alma que no tiene la vida que es Cristo. No conoce el amor verdadero y entonces todo cuanto hace es imitación de el amor. El pecado crece porque crece el poder que la sociedad con sus leyes le da al pecado y el pecado es muerte. Matando bebés y permitiendo a una sociedad que haga lo que quiera, no conseguimos avanzar sino que vamos hacia las tinieblas. No crecemos sino que perecemos. No avanzamos porque tropezamos con el orgullo, la soberbia de querer hacer en cada momento lo que cada uno quiere sin pensar en el bien del otro. Actuando en el amor propio, no avanzaremos como sociedad. Te preguntarás por qué he hablado de estos temas en un canal dedicado al Sagrado Corazón. Pues bien, este es un canal dedicado al amor de Jesús en la cruz y Jesús muere cargando sobre sí todos esos pecados horribles que he nombrado y muchos más. Este es un canal de reparación y tenemos que saber qué pasa en el mundo para poder reparar por ello. Hermanos, os invito a que todo cuanto hagamos sea por amor, aunque nos cueste, aunque sea difícil amar, aunque perdamos la paciencia. Hagámoslo, reparemos por aquellos que no aman a los demás, que solo se aman a sí mismos, por todos aquellos que olvidan a su vecino, que olvidan a una madre que está sola, que olvidan visitar a un enfermo, que olvidan amar porque se aman solo a sí mismos. Amemos con el mismo amor que ama a Dios, ese amor sincero, amable, bondadoso, un amor donde no hay mentira, un amor que es puro. Y hagamos reparación con nuestros pequeños actos de amor, con pequeños sacrificios que llegarán como flechas de amor al corazón de Jesús. Reparemos por el mundo, porque hay en él pecados horribles que necesitan ser reparados con amor por almas que en su indignación por el pecado son capaces de ir más allá y amar con el corazón de Jesús. Hermano, que el pecado sea para ti algo horrible y que te dé miedo cometerlo, porque así, teniendo ese miedo, podrás vivir en el gozo de buscar siempre, a cada instante, estar en el corazón amoroso de tu Señor, estar siempre en gracia. Al final, el corazón inmaculado de María triunfará y el corazón de Jesús reinará en todas las naciones. Y tú, hermano, hermana, habrás participado en el amor, en la reparación al corazón de Jesús y al corazón de María. Que Dios te bendiga, sagrado corazón de Jesús, en vos confío.